Hola a todos, soy Dani45 y esto es SnowRunner Un saludo a los 453 suscriptores y a todos los que estén mirando este video Seguimos con el pedido de Tisha de Steel River Que es... Madera al alcance de la mano Me pide que me ponga el camión bien, como si el camión estuviera mal Mamita Mamita querida No sé para qué complicarla tanto Bueno, ahora sí quise... En este caso llevando... Troncos medianos... Troncos medianos... Por tres... A la cerrería del mapa del lago isleño A la cerrería del mapa lago isleño Guau... Por supuesto un barrial terrible... Nos va a quedar un viaje más... Pero de... Troncos medianos por uno... Ese viaje... Es exactamente igual a este... Y por eso no lo voy a grabar... Si... Que me pide que pequen... Pese mujer... Tengaここ... Las escuelas como sinta... Seguimos en 20 minutos... Pese saya tenthré des stoppieza... La炎ola cuadre está rememberingán... Existido igual que nosotros he dye jinxed... Lamentablemente no tengo un camión más veloz que este Por ahora Me tengo que bancar el arrastre de este camión Motor estándar Caja de cambio de todo terreno pero con cuatro marchas Sumamente lento Cómo Me hubiera encantado tener el camión ANK-38 Ese camión cuando tenía el SnowRunner pirata lo usé mucho pero mucho ese camión Muchísimo lo usé a ese camión Excelente camión Devorador de combustible eso sí Pero excelente camión Ese es un camión que tiene la caja de carga Que acá le llaman con plataforma lateral y no se puede cambiar Ese camión ANK sirve sólo para eso Con Una caja de carga de plataforma lateral Vamos a repostar porque a este ya no le queda combustible Ahora sí Ahora sí Pegamos a la cerrería Pegamos a la cerrería Y lo que toca es descargar Perfecto Como digo Queda un viaje Y ese viaje Y ese viaje no lo voy a grabar porque es exactamente igual a él Lo otro que va a quedar son los troncos largos Para acá mismo Para acá mismo La cerrería Y también para La casa de Norn En la presa Smithville Eso es material para otros videos Este termina acá Esperando que se hayan entretenido Les digo hasta la próxima Y cuídense No que cuídense No 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 No